Una canción de amor en mi propiedad, o si no es lugar para lo sentimental ¿Qué esperarías de un dueño como yo? El único asmodeo de la lujuria al señor Dame placer, tu 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 tu, lujuria también Desde aquí hasta acá, y dejarse llevar a la casa de asmodeo Así que piensa que para enamorar, tu sentimiento es un serio asaltar Bueno, tenemos aquí un dicho que es muy popular Solo las bebitos cantan sobre amar ¿Te quieres quedar en este lugar? Pues dejarte de tonterías del amor a centrar Aquí cantamos de deseos carnales, depravados, perversos No vayas a quemarte Dame placer, lujuria también Desde aquí hasta acá, pequeñín, así será En la casa de asmodeo, damos una canción Desde la hiperversión Que se explica, muy sensual Corre, me salgo con el mal Pero es tu turno, te lo llamo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!